Efectivamente, ya prácticamente en el tiempo de descuento no se debe de jugar, aunque un punto no sirve de mucho, pero sí que moralmente te da una satisfacción grande. El Sevilla se dejó en el camino un punto en Getafe en el último suspiro del partido. Son los minutos de la basura en la mayoría de los casos. En los menos se deciden partidos. Caer derrotado cuando ya se pasa el 90 duele el doble. Y como dice Antonio Álvarez, cuando se llega a esa altura del partido, hay que saber jugar para no perder en la orilla lo que se ha conseguido. Pero el Getafe no ha sido el único que le ha robado el botín al Sevilla en el tiempo añadido. Jornada 16. Vicente Calderón. Atlético de Madrid-Sevilla. Renato había adelantado a los sevillistas en la primera mitad, pero un gol en propia meta de Drago repartía los puntos. Minuto 94. Partido acabado. Falta lateral que remata Antonio López. El Sevilla se deja un punto a la orilla del Manzanares. Jornada 25. Otra vez en Madrid. En este caso el Sevilla visita al Bernabéu. Partido loco. El Sevilla se había puesto 0-2 en el marcador, pero el Madrid se jugaba a la liga. Los de Pellegrini empatan gracias a los goles de Ronaldo y Ramos. Otra vez con el partido acabado, el Sevilla se deja un punto. Minuto 92. Gol de Van der Baer. También en casa el Sevilla ha dejado escapar algún punto. En la jornada 28 llegaba el Jerez a Nervión. Canuté le daba los tres puntos al Sevilla gracias a un penalti en el minuto 61, pero el colista iba a dejar atónito al Sánchez Pizjuán. El gol de Leandro Gioda en el minuto 91 le restaba dos puntos más a los sevillistas. Y Getafe. Por tercera ocasión esta temporada, el Sevilla se deja puntos en Madrid en los últimos instantes. En total, cinco puntos menos tiene el Sevilla. Cinco puntos que mantendrían al Sevilla en Liga de Campeones con holgura. Cinco puntos cuando los partidos ya estaban acabados.